Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Vergara, soy químico y actualmente me desempeño como director científico en AICAN y Herbasana. Durante toda mi carrera trabajé en un grupo de investigación llamado Química de Plantas Colombianas, en donde básicamente hacíamos fitoquímica y síntesis orgánica. En este momento nos encontramos en la planta de transformación de AICAN y Herbasana, ubicada en Río Negro, Antioquia. La química del canado hizo conocer sobre la química del cannabis es supremamente importante a la hora de obtener un buen resultado en las extracciones y no solo eso, sino de conocer cómo es la flor en su totalidad. Tener claro que el cannabis no es solo canabinoides, sino que hay un complejo, un conjunto de moléculas que nos ayudan no solo a nuestro sistema endocannabinoide, sino a todas las partes sensoriales que hay en ella. Hablando de terpenos, flavonoides, canabinoides y un conjunto de moléculas de compuestos que son importantes conocer tanto su estructura, su molécula, para poder tener claramente un paso a seguir en el proceso de extracción o del cultivo. Durante toda mi carrera trabajé en un grupo en el cual me enfocaba en la fitoquímica y en la síntesis orgánica. La fitoquímica es la extracción de metabolitos secundarios de plantas y la síntesis orgánica es la construcción planeada de moléculas orgánicas a partir de reacciones químicas. Con todo este conjunto, todo este conocimiento, me fui envolviendo y conociendo más sobre el cannabis y a medida del 2015, donde se empieza a regular todo lo que es el cannabis en Colombia, empezamos a estudiar un poquito esta planta. En el 2018 se inició todo el proceso de licenciamiento y todo el proceso de que hoy conocemos como herbazana y aican y ahí me enfoqué en profundidad a conocer lo que es la flor y cómo aprovechar todos esos metabolitos para una buena extracción. Los beneficios del cannabis son muy amplios e incluso hay estudios en donde enfocan a la parte de epilepsia que ya está demostrado que funciona muy bien a la parte de insomnio y digamos que hay un conjunto que hoy en día todavía se está estudiando y necesitamos es que la regulación nos ayude un poquito para seguir en esos estudios. Pero como decía el doctor Rafael Mechibulan, el cannabis existe y se ha comprobado que está en nuestra naturaleza para poder comer, dormir, relajarnos y un sinfín de cualidades que encontramos en él. Bueno, la industria del cannabis sin duda alguna está en un crecimiento exponencial. En Colombia particularmente hay una gran importancia en la parte local, bueno en el mercado local que sería bueno explorar. Ahorita lo que estamos es necesitando que las legislaciones o los nuevos decretos nos ayuden para que esta industria siga creciendo cada día más y abrirnos no sólo en el mercado nacional sino en el mercado internacional. Bueno, a todos una gran invitación para que sigan conociendo este mundo de cannabis, sigan educándose que es una de las razones por las que estamos en esta industria. A ICANN y Herbazana le apostamos a la educación porque pensamos que educando es donde se abre ese conocimiento y si se abre ese conocimiento podemos expandir aún más esta industria. ¡Gracias!